La ambientalista Ruth Selma Herrera dio a conocer que la tragedia ocurrida en Australia con los incendios forestales y la falta de agua es una campanada de alerta en todos los países. A los grandes, a los pequeños, a los que protegen el medio ambiente, a los que lo destruyen. ¿Por qué? El nivel de calentamiento global ha llegado a tales niveles que las temperaturas que se han visto en Australia fueron las que de alguna manera también contribuyeron a que esos incendios se propagaran de manera tan rápida. Porque es cierto que hay incendios provocados. Por ejemplo, aquí en Nicaragua hay que evitar cualquier tipo de quemas. Quemas agrícolas, quemas industriales, quemas de basura. Porque vos sabes cómo empieza una llama, pero no sabes en qué va a derivar más con estos vientos. Entonces, a nivel mundial ya hemos tenido acontecimientos catastróficos. No solamente en Australia, que fue demasiado grande para no hacernos despertar. Pero fue en la Amazonía hace unos meses. Pero fue en California, que lleva varios años de incendios inmensos. Pero también en Portugal y en la Siberia. Entonces, ¿qué estamos esperando los centroamericanos? Que nos achicharremos de calor, porque las temperaturas van para arriba. Que de repente se nos vengan incendios que nosotros no estamos preparados para detener. Que siga talándose el bosque, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esta campanada de alerta debe llevarnos, en primer lugar, a decir no podemos los seres humanos seguir viviendo de la manera irresponsable y destructiva con la naturaleza que hemos seguido hasta el año pasado. O cambiamos o nos morimos. Por ejemplo, en Australia quieren matar 10.000 camellos porque están desesperados por el agua. Cuando hay que pedirle ayuda a los países desarrollados, a los que tienen más dinero, para que manden a construir con las maquinarias y los equipos que tienen los ejércitos, que normalmente no hacen nada, hagan inmensos reservorios de agua, lagunas en la tierra que permitan forrar, impermeabilizar y que vengan aviones cisternas a dejar agua y poner muchos de estos reservorios de agua artificiales para calmar la sed de estos animales que no tienen la culpa de que nosotros hayamos destruido la naturaleza y que seamos muy indolentes frente al calentamiento global. Esta es una sacudida para todos los presidentes de los países que no han querido realmente colaborar con reducir las emisiones de gases y el calentamiento global. Pero también con los países de los que firman los convenios y después no hacen nada. Como el caso de Nicaragua. Firman los convenios que quieran y no cumplen nada. Y siguen despalando y acabando con todos los recursos naturales. De tal manera que hoy son los camellos, pero entonces mañana que no tengamos agua, que hayan pueblos que estén viviendo en zonas secas, en zonas donde ya hay un nivel de desertificación, donde las precipitaciones van a ir desapareciendo, entonces va a haber que sacrificar a los humanos. El siguiente paso después de sacrificar a los camellos es pensar que la solución para los que están exigiendo agua es sacrificarlos también. Yo creo que esto es bien peligroso aceptarlo y más bien el ser humano y los gobernantes en particular y todos estos organismos de las Naciones Unidas que hablan mucho y nadie les hace caso. Para convenios, normas, etc. Lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas del juego para vivir con la naturaleza y empezar a trabajar aceleradamente en cambiar todas estas condiciones. Creo que en Australia y en cualquier otro país hay que buscar más soluciones inteligentes con la tecnología que ahora tenemos, no nosotros, tienen esos países para dar otro tipo de respuestas. Me parece una respuesta cavernaria, pues la que quiere dar el presidente de Australia y creo que hay que oponerse a eso y generar una reflexión más madura. Herrera afirma que hay que cambiar y proteger el clima. Empezar a reforestar, empezar a cuidar las fuentes de agua que tenemos, dejar de usar tanto plástico, tanta energía, tanta basura, dejar de quemar. Aquí se sigue usando mucho combustible, dejemos de andar en tantos vehículos, asociémonos con los que tienen vehículos para no usar tanto. Apaguemos las luces y dejemos una o dos en cada casa. Además le estamos haciendo el negocio a los que venden energía. Y hay una cantidad de acciones que podemos hacer. Así es que yo invito, a propósito de este tema, a hacer una reflexión más integral y a oponernos a las soluciones salvajes, que es lo único que se le ocurre a algunos gobernantes desesperados.